¡Todo listo! Guardiares y conquistadores, batalla colosal. Se resuelve en carrera de relevos. Abren la pista Briseida contra Sol. Preparadas. Tres, dos, uno. ¡Va a ser interesantísimo! Están esperando Jair y Koke. Sol. Ha tomado la responsabilidad. Sabe que es muy rápida. Su equipo confía en ella. Ella va a tener que entregar la mayor ventaja posible. Koke va a ser el tirador. Del otro lado, Briseida abre la pista. Ella va a esperar a que Jair recupere. Y luego será Brice, nuestra campeona de Treskwondo, la que lance contra los blancos. Así es que va a ser una disputa hombre contra mujer en la zona de tiro. Sol Cortés. Su misión es entregar la mayor cantidad de segundos de ventaja. Que Koke pueda mantener esa diferencia. Koke va a llegar agitado a la línea. Briseida podrá respirar un poco en lo que Jair hace todo el recorrido. ¡Dale, Sol! Briseida en el estanque. ¡Venga, venga, venga! Son unos 15 metros de ventaja. Y Sol se agarra, se levanta, se yergue y mete la potencia de piernas. Briseida en el deslizamiento. Sol ya ve bandera, bandera azul arriba. Salió Koke. Y cuenten los segundos. Vean la ventaja. Briseida aún en la última rampa. Recta final para la Olímpica en Tokio. Y ahí va, apretando el paso. Hay que tomar vuelo. Agarrarse de ahí porque de lo contrario. Vas de regreso. Jair esperando. Koke saltando al estanque. Y va a ser medio, medio circuito de ventaja. Bandera roja afuera. Jair ya está en la pista. Y la pista está rápida, la pista está abierta. Koke metiendo el turbo. Quieren irse en el fiesta bus del Hexatlón. Quieren ganar esta batalla colosal. Koke apretando los dientes. Briseida ya controlando respiraciones. Sabe que ese tema es clave. El pulso. Te lo puedes imaginar cómo lo tiene. Koke a lanzar proyectiles afuera. A recuperar el aliento. Prepara, suelta, clavó. Jair todavía no llega. Koke va a tener tiros. Lo tiene, se acabó. Conquistadores. Sol y el hechicero. Se llevan. La batalla colosal. El aliento. Más de volante. Entonces. El aliento. ¡Gracias! ¡Gracias!